Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de MicoConsors, bienvenidos a un nuevo MicoPodcast, edición rápida otra vez Hoy hablando de las canciones ganadoras del contest de Magical Mirai 2020, el cual estaba anunciado de que se iba a oficializar O sea, se iban a anunciar las ganadoras en mayo, tuvimos que esperar hasta casi finales de mayo porque hoy mismo, 28 de mayo Otra vez dije mayo, voy a poner la cantidad de veces que lo dije Se anunciaron las canciones ganadoras y esto puede traer un gusto malo para algunos, no sé, depende de cada uno, obviamente La ganadora es Ron Roast, de Mr. Gobus, Mr. Gobus no, de Gobus Y bueno, que quizás depende mucho cada uno o no, obviamente les digo que por favor escuchenla completa Porque es verdad que en el video queda muy ahí, como muy balada Pero tiene un poco de algo, tiene algo que a mí particularmente me atrae Y siento que es mucho mejor canción que por ejemplo la del año pasado Sin desmerecer a la del año pasado, pero digo, creo que considero que esta canción está linda Y creo que se puede colocar bien en un concierto Vamos a saber cuándo llega a ser ese concierto, ¿no? Pero pudo participar y ganó con esta canción Gobus Es increíble, o sea, no es increíble No sé si la denominaría como increíble, pero es rara Es otra balada Volvemos a tener esa parte tranquila con el Song Contest Que no sé si lo harán porque sí, porque es la idea que tienen Porque es la temática que quieren seguir O quizás muy conspiranoico, ¿no? Pero quizás no quieren volver a repetir lo que pasó en 2018 Con Meteor Que para mí era mucho mejor canción que Greenling Serenade Que Greenling Serenade, para el que no sabe Es la canción promocional de Magical Mira de 2018 Y Meteor es la canción ganadora del contest Quizás no quieren repetirlo de vuelta a eso Pero particularmente, Round Rose Les recomiendo que la escuchen completa Les dejo el link acá abajo en la descripción para que la escuchen completa No se dejen llevar por lo que mostraron en el video Porque en el video no mostraron casi nada Y no queda muy bien la canción, la verdad Y después Me acabo de dar cuenta que están golpeando la pared Bueno Después está Spiral Base Tabrio of Priosin Eicycles My Story Y Sepia Canciones que son Grand Prix O son en la segunda posición Por así decirlo Los Runner Up Podríamos decirlo también Vayan a escucharlas Como les digo Acá para gustos los colores Siento que quizás Spiral Days Me gusta un poquito más No sé Está ahí Es más o menos lo mismo para mí Pero es verdad que al principio fue como Dije No me gusta tanto la canción Después la escuché completa la ganadora del contest Y fue Bueno Tiene algo Tiene algo que atrae Vamos a ver como la colocan en el concierto Obviamente Nada Perdón por los ruidos Y perdón por todo Pero les quería comentar Esto Rápido Obviamente Gracias por seguirme Síganme en Twitter y en Instagram Como tu amigo de abajo Síganme Facebook como MicoConcepts Y nos vemos en un siguiente video Que espero sea más divertido Que este video del contest Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!